Tú que eres un tipo sabio y llevaste bastante tiempo y llevaste todos los días en el Cholí, observando todo lo que está pasando. ¿Qué tú crees? Por lo que vio hoy también. ¿Qué tú crees? Viene el concierto, la escándula de la gueto. También hay un par de conciertos.